La realidad tiene un sonido propio. Algunas definiciones ayer del Ministro de Economía, Sergio Massa, en una presentación que hizo ante empresarios. Dos cosas, ¿no? Dijo que no van a aumentar el gasto el año que viene, aunque sea un año electoral, que cree que la forma de bajar la inflación es cuidando el déficit fiscal y que además para poder mejorar el ingreso lo que hay que hacer es bajar la inflación, reiteró la promesa o el objetivo de que en abril la inflación esté en 3% mensual. Y dijo también acerca del dólar soja que volverá a tener una nueva etapa porque está tratando de juntar dólares para fortalecer las reservas del Banco Central y dijo que no va a haber una devaluación, un salto brusco en el tipo de cambio oficial. Los que piden una devaluación desesperados están destruyendo el valor de sus compañías. No solamente destruyen el ingreso de los argentinos, sino que también destruyen el valor de sus compañías en dólares. Y de alguna manera creo que es importante que recorramos un camino de recuperación de reservas, de aumento de nuestras exportaciones, alineando incentivos, pero cuidando el valor y el ingreso de los argentinos. Bien, eso decía Sergio Massa ayer en este encuentro con empresarios. Una de las discusiones que está teniendo el gobierno es que van a hacer a fin de año si es que va a haber o no un bono para los trabajadores del sector registrado. En realidad sería una imposición por decreto del gobierno a los privados, que es que más allá de las paritarias le adicionen a eso un bono. Ayer la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, habló de esto. Ahora estamos trabajando sobre el bono de fin de año para el sector activo, digamos, encuadrado en paritarias. El proceso de paritarias que se está llevando adelante y que se reabrió a partir del fuerte, digamos, golpe inflacionario de mitad de año, está siendo muy vigoroso y logrando una alta recuperación. De manera que interferir en ese proceso, en esta etapa, que está tan vigoroso y dinámico, no nos parece lo más adecuado. Bueno, están pendientes las discusiones de algunos gremios importantes, como es el caso de la Unión Obrera Metalúrgica, ¿no? Lo que está diciendo la ministra es que quieren que cierre ese proceso antes de ver el tema del bono, David. Sí, así es. La UOM entró en un cuarto intermedio hasta el lunes que viene, hasta el 28. ¿Por qué? Porque están pidiendo un incremento que sea del, en total, punto a punto, de 111% más un bono de 50.000 pesos y las empresas solamente están ofreciendo un incremento de 100%. La UOM lo rechazó. Ahora el lunes se definirá a ver qué es lo que sucede. La UOM promete que si no hay acuerdo, va a medida de fuerza. Bien, ayer Alberto Fernández discutió este tema con Héctor Daer, uno de los que conduce la CGT. Hoy retoma agenda en Pilar, después de una semana, la que pasó gran parte de la semana reposando por indicación médica, según explicaba ayer la vocera Gabriela Zarruti. Se encuentra en perfecto estado de salud. De la última parte decía que estaba en perfecto estado de salud, necesitaba unos días de reposo. Esto fue el sábado. Hizo reposo hasta el martes. El martes se reincorporó a sus tareas y no haber ido a corrientes no tiene nada que ver con su estado de salud, sino con que retomó sus tareas. No estaba en la agenda, recibió una invitación de último momento y por eso no concurrió. Pero el estado de salud ya está pleno y pleno en sus actividades, está llevando adelante todas sus actividades. Ustedes lo han visto en la Casa Rosada desde el martes a primera hora y estamos trabajando. Bien, ayer Horacio Rodríguez Larreta en un acto de gobierno, en el lanzamiento de una unidad de salud, de una CESAC, lanzó en la candidatura de Fernán Quirós el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires como precandidato a jefe de gobierno de la ciudad y se va poblando. Ahí está Jorge Macri ya, está Soledad Acuña al lado del PRO y está también Martín Lustó. ¿Qué decía Larreta ayer sobre esta pluralidad de candidaturas? Obviamente es un orgullo trabajar con Fernán, es un orgullo que él tenga esa vocación. Él ha demostrado toda su capacidad profesional, su calidad humana, su interés en la crisis sanitaria más grande que tuvimos en el último siglo. Un orgullo como Fernán lideró todo el sistema de salud durante la pandemia. También es un orgullo que Soledad Acuña puede hacer candidata, ella fue la que defendió las escuelas abiertas. Entonces también es un orgullo contar con Jorge Macri, que saben que tiene mucha experiencia de gestión a nivel local. Bueno, no van a competir entre sí los tres candidatos del PRO porque estarían como de alguna manera quitándose votos entre ellos y favoreciendo a Lustó si fuesen los cuatro elecciones, con lo cual en algún momento tendrán que buscar un candidato único del PRO para ir a las elecciones después contra los radicales. Bueno, por otro lado Graciela Ocaña, la diputada nacional de Juntos por el Cambio, se refirió a la compra por parte del PAMI, que destinó 14 millones de pesos a la compra de cotillón para el Mundial. Sí, por tanta vergüenza, porque los jubilados no necesitan buce, las banderas, más allá de la alegría que puede dar la selección. El problema es que el PAMI no entrega audífonos, tiene dificultades los jubilados para acceder a los turnos con las especialidades. Entonces, en muchos casos no pueden acceder a los medicamentos porque no se los autorizan, no pueden acceder al servicio de atención domiciliaria, pero el PAMI tiene otras prioridades, que son, por supuesto, las prioridades del kirchnerismo, este gobierno de los Fernández, que tiene que ver con mucho show. Bueno, otra polémica, nos vamos a la Cámara de Diputados, donde ayer se le dio media sanción a la ley de alcohol cero, la prohibición total de consumo de alcohol para quien maneje, siendo que la principal causa de muerte en menores de 35 años en nuestro país tiene que ver con accidentes viales y el alcohol siempre juega un rol. Nosotros hasta ahora, cuando arrancamos el programa, lo vemos muchísimo con los accidentes que se reportan de madrugada. Bueno, se le dio media sanción a esa ley y en ese contexto se le hizo un homenaje a E.B. de Bonafini. Ayer había habido un homenaje en Plaza de Mayo, se tiraron las cenizas de la creadora, fundadora de la Asociación Madre de Plaza de Mayo justamente alrededor de la pirámide y en la Cámara de Diputados se hizo un minuto de silencio. José Luis Espert aprovechó ese minuto de silencio para criticar a la homenajeada. Una mujer que pidió que se prueben las pistolas Taser con el cuerpo de la hija del expresidente Macri. Los homenajes no se discuten. No, no, perdónenme. Los homenajes no se discuten. Todos los demás hablaron bien de Bonafini. Yo voy a contar otra parte de Bonafini. Córtenme el micrófono si quieres, yo voy a seguir hablando. Murió Néstor. Murió E.B. Bonafini. Se está cerrando otro de los tantos periodos oscuros de la Argentina marcados por el robo, la mentira y la pobreza. Se vienen nunca más de la prepotencia y la corrupción. Kirchnerismo nunca más. Bueno, el uso del nunca más en ese sentido, bueno, tiene que ver también con una postura bastante negacionista que tiene Espert con relación a lo que pasó con la última dictadura militar. De todas maneras, por más que, digo, E.B. Bonafini, obviamente que tuvo también situaciones a lo largo de su vida muy controvertidas, sobre todo con lo que tiene que ver con sueños compartidos y la utilización de los fondos para la construcción de viviendas, con lo que fue con el escándalo del manejo de ese dinero por parte de Jock Lender, en quien ella confiaba. Me parece que no era el momento, ¿no? El momento de un homenaje. No. Bueno, después, ¿no? No, porque aparte no lo permite el reglamento. Los diputados hacen homenajes y después piden cuestiones de privilegio. Él tendría que haber pedido una cuestión de privilegio. Claro, claro. No respetó tampoco lo que es la mecánica institucional del Congreso, ¿no? Claro. Bueno, vamos también a otro tema, metiéndonos en cuestiones personales. Venimos hablando acerca de cómo Cristina Fernández Kirchner insiste con que la justicia no tiene ganas de investigar si realmente Gerardo Milman sabía o tenía alguna relación este diputado tan ligado a Patricia Burich con quienes atentaron en contra de la vida a la vicepresidenta. Yo creo que no hay nada ahí serio. De hecho, el testigo, que es el asesor del diputado, que dijo que lo había escuchado en mesa de por medio, en un bar, anticipar esto, terminó procesado por falso testimonio. Pero aparecieron ahí cuestiones que el kirchnerismo está aprovechando vinculados a qué hacía, digamos, qué hacen estas dos mujeres que cuando Milmanera, el viceministro de Justicia de Seguridad de Patricia Burich, nombró a una de ellas al frente de la escuela de espías, siendo que había sido Miss Argentina. Y ellas dos, que ahora son asesoras del Congreso, de Milman en el Congreso, tienen un spa, ¿no? Y aparentemente la pusieron en este centro estético al mismo tiempo en el cual empezaron a manejar fondos vinculados a la inteligencia, que son fondos reservados. Aparecen una serie de cuestiones ahí, y Roberto Navarro, el periodista del Destape, se metió, como suele hacer a veces, ¿no? También con cuestiones que me parece que ya hacen más a la vida privada de Milman. Milman empieza a ser un problema en el seno de Juntos por el cambio. Y algunos quieren abrirse y tirarlo por la borda, y otros quieren cuidarlo. ¿Quién quiere cuidarlo? Es Patricia Burich, desde luego. Tiene como una doble vida en donde vive en los márgenes. Un hombre, algunos dicen adicto a la prostitución. No se sabe si está de un lado del mostrador o de los dos. Algunas de las mujeres con las que él sale les ha conseguido puestos de altos pagos. No es el caso de las dos que están en cuestión, aclaro. Bien, mientras tanto, pasa de todo, ¿eh? En el Congreso Nacional, y hubo un momento ayer sí emotivo, ¿no? David, vos que lo estuviste cubriendo, cuando la diputada nacional de Juntos por el Cambio, Camila Crecimbeni, contó como ella, bueno, estaba gestando mellizos gemelos y perdió a uno de sus bebés. Y esto tuvo que ver con el proyecto de procedimientos médicos para la atención de mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal, ¿no? ¿Qué hacen en estas situaciones? Se estableció, a partir de una ley del caso personal que ya contó, un protocolo para estas situaciones. Sí, así es, ella tomó la palabra, habló, lo hizo, lloró. Varios de la Cámara de Diputados lloraron en el momento en que ella hablaba. Es un proyecto de ley que, para que se entienda el peso que terminó teniendo, salió con 256 votos a favor. Hubo un solo voto en contra en toda la Cámara de Diputados y fue de un compañero de su bloque, de Francisco Sánchez, del diputado Francisco Sánchez. Pero el resto de la Cámara de Diputados... ¿Saberemos por qué? A ver, Francisco Sánchez, para que se sepa quién es, ¿se acuerdan el que pidió la pena de muerte para Cristina Fernández de Kirchner? Es el diputado del PRO que había pedido la pena de muerte para Cristina Kirchner. Tiene una postura muy radical, muy radical, es muy conservador, muy apegado a la doctrina más dura que a veces tiene la Iglesia y todas sus posturas están en ese lugar. ¿Por qué lo hizo? Nadie lo entendió, porque se podría obtener, pero terminó votando en contra, siendo más duro que los duros de toda la Cámara de Diputados. Sí, se suponía que el PRO no iba a votar nada que generara más gastos, quizás porque entendió que esto implicaba algún gasto para el Estado. A ver, cerremos con el testimonio de la diputada. Lo último que quisiera en la vida es estar hablando sobre este proyecto. La vida quiso que me tocara hace dos meses perder al hermano gemelo de Rufino, de un embarazo gemelar, monocorial, que venía muy bien. En la madrugada del lunes, sin previo aviso, sin más que un monitoreo de las 5 de la mañana porque tenía algo de dolor, que dio bien. A las 8 y media de la mañana, el siguiente control, vio que mi hijo Silvestre no tenía más latidos, que es la frase que toda madre que gesta puede aseverar que es lo más terrible que te pueden decir. Muy bien, pasan también estas cosas en el Congreso, en este caso en el recinto de la Cámara de Diputados. 7 y 14 de la mañana.